Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de Lucha de Brazos Amrrestling de Jorge Reyes, el espartano. Hoy vamos a hablar de un video de Lucha de Brazos Amrrestling de la primera competencia internacional en Brasil. Pero antes de eso, hay un entrenamiento de Lucha de Brazos junto con algunos chicos que son de la categoría Junior, otros de la categoría Senior que por supuesto quise ir al centro de entrenamiento que está en Indaiatua, Sao Paulo, Brasil. Quería conocer ese centro de entrenamiento que pueden ver ahí en las imágenes y por supuesto en los videos que voy a subir después. Lo que sí me sorprendió mucho de un tipo brasileño en la categoría Senior que se llama Clayton Batista, sobre todo el brazo izquierdo, que creo que salió bronce o campeón mundial en Polonia en 2013. Así que vamos con el primer video que fue en el centro de entrenamiento Indaiatua en Sao Paulo, Brasil. Ya, aquí estamos con el primer video de Lucha de Brazos. Acá estamos de brazo derecho, la técnica hook que se pueden ver ahí. Su nombre es Marcelo Santos. Es un campeón invicto en brazo izquierdo con 70 kilos, muy fuerte. El tipo con el brazo derecho, la diferencia es bastante abismal. Tanto el brazo izquierdo que es muy fuerte y el derecho no es tan fuerte, pero igual pelean los puestos que son el primer, el segundo y el tercer lugar. Acá vamos a ver el video, miren, acá enganchamos hook, y estamos haciendo el arrastre, más engancho y bajar, y ahí queda. Y nos vamos con el siguiente video. Acá estoy con un junior, un junior amateur, muy fuerte, pero en una categoría bastante viriana, en peso corporal. Así que ahí lo estoy haciendo, más que nada, comprobar la fuerza en el brazo derecho. Él tira con toda su fuerza. Está bastante... No, bastante... Ahí lo remato con un match de tríceps. La partida se está repitiendo de nuevo. He enganchado, trata ahí, me trata de hacer un top roll, otra técnica muy buena. Yo tranquilamente, pero era una forma de probar la lucha de brazos. Así que... Un mínimo de resistencia de 30 segundos. Es lo mínimo que se puede aguantar en una lucha de brazos en un entrenamiento. En una competencia es diferente. Acá me encuentro con otro tipo que es aficionado, no lo conozco, no sé su nombre. Fue más que nada un juego de lucha de brazos, pero bastante fuerte también. La salida que tenía. Y acá por ver con otro tipo, que lo pueden ver acá. No sé su nombre, pero es de la categoría 100 kilos. Siño, bastante fuerte también. De hecho, no le pude ganar mejor. Tuve que usar la técnica, el 3 de tríceps. Ahí, ahí, ahí. Le pido el 3 de tríceps y pude ganarle el combate en el entrenamiento. Esa fue la experiencia el 8 de abril del 2014 en el centro de entrenamiento Indaiatuba, en Sao Paulo, en Brasil. Cinco días antes del primer campeonato internacional en Brasil, del ZT1. Acá tenemos otro video. Leonardo Zampaio, un tipo fuerte con el brazo izquierdo. Ahí lo pueden ver. Lo engancho en hook con brazo izquierdo. No le puedo ganar. Y tuve que usar 3 de tríceps. Ahí se va a ver la repetición de nuevo. Lo que él quiere hacer al principio es un top roll. El tipo me quiere tapar la falange en el dedo. Yo lo trato de enganchar más abajo y ahí se estaciona la fuerza. Lógicamente es un entrenamiento, pero el tipo tenía mucha fuerza para el peso corporal. Y eso fue la experiencia de haber entrenado antes de un campeonato internacional como fue en Brasil. Así que vamos a pasar ahora al último entrenamiento de brazo derecho contra Clayton Batista. Un tipo fuertísimo de 90 kilos. 85-90 kilos. Aquí está el siguiente video de lucha de brazo que está con brazo derecho. El tipo me prueba, me hace un arrastre y me baja totalmente hacia abajo. Nada que hacer. No lo podía creer. Y le dije una segunda más, una segunda más. El tipo va con el brazo y ahí está. Go. De nuevo me aguanta. Hago toda mi fuerza y me baja. Pero sin hacer nada. No puedo hacer nada. No pude hacer nada. No podía creer. Con 90 kilos o 85 kilos no le pude ganar. Y acá después probamos con el brazo izquierdo. Pues mi brazo izquierdo no muy fuerte. Pero fue el mismo resultado. Me vuelve a ganar con una facilidad. Yo lo miraba después. Y me decía. ¿Qué se cree este tipo? Oye. Después de que termina el entrenamiento. Se va a tomar unas birras. Una cerveza. Y yo quedé ahí como. Lo que yo no entendía. Era por qué. El tipo era tan fuerte ya. Siempre me basaba en ese tiempo. Al año 2014. En el que una persona. Entre más grande era más fuerte. Es la lógica que da en físico. Superficialmente. Pero no, no es así. ¿Qué está pasando? Así que esa fue la primera experiencia. De entrenamiento. De lucha de brazos. En Brasil. Y acá tenemos. El siguiente y último video. De entrenamiento. De lucha de brazos. A un wrestling. Junto a Gagner Bortolato. Un tipo brasileño. De 120. De 115 kilos. Más o menos. Fuertísimo. Probamos con el brazo derecho. Mira me reventó. ¡Fuera! Pues de nuevo. Me asunto roll. Mira lo vamos a repetir. Lo vamos a repetir. Porque el tipo. Primera vez que lo conozco. En persona. Muy simpático. No le entendía nada. Portugués. Por supuesto. Yo no le entendía nada. Así que lo probamos. El tipo va. Se pone en la postura. Yo lo tomo en el brazo. Y llevo en el codo. Volando de la colega. Mira ahí. Me saca. Una. Ahí va. Intenta de nuevo. Dos. Yo trato de hacer algo. Lo quiero. Trato de hacerle un hook. Y no le puedo hacer un hook. Porque el tipo no me deja. Después me hace un arrastre. Me saca todo el codo hacia adelante. Muy fuerte. Después me deja. Me deja. Me sigue abriendo. Me sigue abriendo. La lucha. Nada. No podía hacer nada. Ahí como que me bajó la fuerza. Un poco. Me bajó la fuerza. Porque me seguía ahí. Seguía abriendo la muñeca. Seguía abriendo la muñeca. Terrible. Muy fuerte. Ahí descansamos. Y pasamos a la otra ronda. Me sigue aguantando con la mano abierta. Él haciendo el top roll. Que se quede ahí. Que se quede ahí. Mira, ahí se queda. Ahí se queda ahí. Así que fue un honor. Entrenar por primera vez. Como campeón. Mundial. Porque él es campeón mundial. Cuatro veces. Con el brazo izquierdo. Así que increíble la experiencia. Muy contento. Y ahora vamos a comenzar. A hablar del campeonato del ZT1. Así que les mostraré. El primer video. Con brazo izquierdo. Que fue. Contra Víctor Hugo. Don Nacimento. Un tipo alto. Fuertísimo. Me tocó en la primera ronda. Ahí está el video. Listo. Está listo. Ready go. Ahí ya. El tipo trata de hacerme un top roll. Yo lo aguanto. Usando el arrastre. Con un poco de mano. De muñeca. Y zafo. Me pegó un zafo. Porque ya. No podía hacer nada. No le podía ganar. Así que acá ocurre. Sale la partida. Ready go. Y el tipo A. Y el tipo A. Parte antes. Ahí se me ha salido. Falso. Que quiere decir. Salió antes de la partida. Y me cobran a mi falta. Así que ahí. La tercera lucha. Ya. Me gana de top roll. Y yo no podía hacer nada. Así que. Así que con el resultado. Paso a perdedores. Él pasa. En la fase de ganadores. De la categoría. Más de 100 kilos. Amateur. Del primer ZT. Ambo Wrestling. En Brasil. La segunda ronda. Que me tocó. En la fase de perdedores. No hay grabación. No hubo. Quien me hubiera grabado. En ese momento. Porque no conocía. A mucha gente. Me tocó. Con un tipo. Que se llama. César Costa. Es un tipo. Que también. Compite en la categoría. Amateur. Y nada. El tipo salió. Top roll. Explosivo. Y no pude ganar. Así que ahí. Quedé eliminado. De la categoría. Amateur. Más de 100 kilos. Con brazo izquierdo. Así que. En esta vez. Vamos a pasar por el brazo derecho. Más de 100 kilos. De la categoría. Amateur. En este video. Que les voy a mostrar. Me toca. Con un tipo. Que se llama. Rogerio Aparecido. Con el brazo izquierdo. Cuando yo lo vi. Antes de pasar. Al brazo derecho. De hecho. En el brazo izquierdo. Está muy fuerte. De hecho. Se enfrentó a varios. Salió segundo. Así que les mostraré. El segundo video. Con brazo derecho. Más de 100 kilos. Amateur. Del primer ZT. De Brasil. Esta vez. Me toca con. Rogerio Aparecido. Un tipo muy fuerte. Con el brazo derecho. No estaba haciendo la marra. Porque ahí ya ocurrió. Ahí ya hubo la lucha de brazos. Y zafamos. El tipo explosivo. Y yo alcancé a zafar. Hice un sape de tríceps. Entonces ya alcancé a zafar. Ahí nos estamos amarrando. Nos está haciendo el agarre. El árbitro. Para dar la partida. El ready go. Y salió. Ready go. Ahí está. Se corre la mesa. Yo lo aguanto. Lo aguanto. El tipo como. Me quieren abrir más la muñeca. No puede. Porque tenemos la marra. Lo calzo. Lo calzo. Yo me quedo ahí en esa posición. Casi perdiendo. Yo creo que por un centímetro. Dos centímetros. Ya iba a perder. Iba a perder. Le calzo la pronación. Engancho un hook. Con press. Con press de tríceps. Y lo alcancé a ganar. Así que fue la única lucha que pude ganar. En el primer ZT de Brasil. Y por supuesto les voy a mostrar la imagen. Donde fue el podio con brazo derecho. Más de 100 kilos. Fue bastante gratificante para mí. Como competidor. Por primera vez. Agarrar un podio de lucha de brazos. En Brasil. El año 2014. Así que bastante contento. De haber obtenido ese tercer lugar. Bronce de más de 100 kilos. Bueno mis amigos. Ya les invito a que se suscriban. Los invito a que se suscriban. Acá abajo. Por favor. Que se suscriban. Hemos finalizado el video mis amigos. Así que los invito a que se suscriban. Aquí abajo. Como pueden ver. Y para ver el próximo video. Del que vamos a hablar. Del campeonato. Argentina 2015. Que fue el primer JL1. Así que se pueden suscribir. Acá abajo. Van a estar todas las indicaciones. De las redes sociales. El YouTube. Facebook. Instagram. Y por supuesto. Twitter. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!